Si te gusta usar el teléfono todo el día probablemente este va a ser un problema para ti y esto debido a su peso Y es que la compañía que fabricó este teléfono botó la casa por la ventana Diseñando una batería con una capacidad de 22 mil miliamperio hora Lo cual causó un diseño totalmente grande y robustico para que esa tremenda batería pueda caber dentro de ese teléfono Estamos hablando mi gente de un teléfono que tiene un peso de una libra y tres onzas Lo que lo lleva a pesar el doble o el triple de cualquier teléfono regular Este teléfono está rompiendo el récord entre los teléfonos más pesados del momento Un teléfono que a pesar de tener una batería tan potente, tan grande, también fue fabricado con materiales súper resistentes Haciendo que el teléfono aumente su peso Para que tengas una idea, si yo decido pesar este teléfono aquí solamente pesa 6.7 onzas Ahora si decido pesar este tremendo teléfono, estamos hablando de que este teléfono pesa una libra y tres onzas Tienen que saber que la compañía que fabricó este teléfono es una compañía que su enfoque es fabricar teléfono todoterreno Que por lo regular un teléfono que no tenga una batería tan grande como quiera Viene pesando más que un teléfono que eso que compramos por ahí regularmente Uno de los puntos más exóticos que vas a encontrar en este teléfono es que puedes cargar otros teléfonos desde este O sea, aquí lo más interesante es que como este teléfono tiene una batería tan potente Básicamente lo puedes usar como un teléfono o como un banco de poder Vas a poder cargar, qué sé yo, uno, cuatro o cinco teléfonos de cero a cien Te garantizo de que esa función funciona a lo máximo porque yo ya lo probé Ese es un punto súper positivo, pero ahora yo te voy a contar algo que tal vez para ti sea una prioridad como lo es para mí Y es que a la hora de uno moverse con este teléfono, obviamente uno siempre lo pone en el bolsillo Entonces miren mi gente, qué tremendo burto se va a marcar ahí Sinceramente es algo que hay que tener en cuenta porque el teléfono si tiene una batería grande que es algo que todo el mundo anda buscando Pero cuando viene a ver el tamaño del teléfono se convierte en un problema dependiendo tu prioridad Y no solamente en el bolsillo sino también en las manos Es un teléfono que sinceramente va a molestar un poco a la hora de uno trasladarlo de un lugar a otro Este teléfono tiene un precio en Amazon actualmente de 580 dólares Te ofrece 256 GB de almacenamiento interno compatible con tarjeta micro SD También te ofrece 12 GB de memoria RAM que está buenísimo Expandible hasta 20 GB usando una opción de memoria RAM virtual Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 1080 5G Para serles sinceros, el teléfono tiene buenas características de rendimiento Es solo el peso que hay que considerar Pero ya aparte de eso, el teléfono realmente te brinda mucho poder en todos los sentidos Este teléfono sinceramente es a fuego Es un teléfono súper resistente al agua Ya que tiene hasta una opción de ponerlo modo agua para que lo puedas sumergir en el agua Tomar fotos o grabar videos Y aparte de eso es un teléfono certificado en durabilidad IP68 y IP69K Lo que significa que es prácticamente resistente a todo Una de las debilidades de este teléfono es la pantalla La pantalla es lo primero que se rompe cuando estos teléfonos se caen de una altura Que ningún otro teléfono puede soportar O sea que el teléfono es 5, 6, 7 o 10 veces más resistente que cualquier teléfono que ande por ahí Pero su punto débil es la pantalla Ya que a la hora de caerse lo que se va a romper es la pantalla Probablemente la parte de atrás quede igualita o el marco Pero la pantalla es lo único en contra que tiene de una caída Y como pueden ver, a pesar de que el teléfono es robustico La pantalla está un centímetro por debajo del marco Para que básicamente si el teléfono cae así de pantalla No se rompa tan fácil Pero esto solo dejamos la suerte de que no haya una piedrecita en medio de la pantalla La mayoría de los teléfonos todoterreno vienen con una pantalla tipo IPS como en este caso Lo único de esta pantalla es que los colores negros no van a ser perfectos En este caso este cuenta con una pantalla de 6.58 pulgadas Ahora contamos con una taza de refresco súper buenísima Que es hasta 120 Hz Y también la compañía se aseguró de ponerle una protección extra a la pantalla En este caso tenemos protección Corning Gorilla Glass 5 Tal vez te estás preguntando cómo sería la experiencia de juego en este teléfono Te puedo garantizar que es súper buena por su capacidad Pero te puede convertir en un problema debido a su peso Así que si te gusta jugar obviamente jugamos de esta forma Tener el teléfono así el día entero por un largo tiempo Pueda que realmente te resulte incómodo Después que pasen, qué sé yo, unos 15 o 20 minutos Por más que te guste el juego Sus cámaras en comparación con otros teléfonos todoterrenos Sin mencionar los teléfonos gama alta de la Samsung o iPhone Estas cámaras son geniales Te ofrece una cámara principal de 108 megapíxeles Te ofrece una segunda cámara de 20 megapíxeles En este caso Night Vision Apoderada con dos infrarrojos Y tiene una tercera cámara de 16 megapíxeles Solo imagínate que este teléfono te puede grabar a 4K A 30 frames per second O sea, las cámaras realmente están empujando todo lo mejor que tienen Y su cámara de selfies de 32 megapíxeles Mi gente, es un teléfono que realmente como les dije Es un teléfono completo Aquí lo único que sigo mencionando es su peso Si para ti el puerto jack donde conecta los auriculares es una prioridad Este teléfono no es para ti porque no lo tiene Ahora, si cuenta con un sistema de audio Apoderado con Hi-Rex Que es una tecnología que hace que el teléfono Pueda dividir, concentrar la mejor calidad de audio Que puede ofrecerle a un ser humano Desbloqueado para todas las compañías Compatible con 5G Y aparte de eso, la última conexión Wi-Fi Que viene siendo 6 Lo poco que lucé te puedo decir que es una tremenda máquina Un teléfono súper rápido Un teléfono que te ofrece muchísimo Así que, ese viene siendo mi gente Y los puntos negativos y positivos que tengo sobre este teléfono Ya ustedes saben Si quieren un teléfono para salir de camping Para salir a montear por ahí Que no se descargue Un teléfono que te sirva como banco de poder Entonces, ahí tiene el Duji VMAX 580 dólares en Amazon Déjame saber en un comentario Que te pareció el video Like al video Déjame saber si pude explicar bien Todos los puntos más comunes e importantes del teléfono Y mi gente, ya ustedes saben Suscríbanse al canal Like al video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!